Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por una de mercado de fichajes. Son varias las operaciones que tiene el Barcelona en marcha en el mercado de fichajes a día de hoy. La intención del club continúa siendo configurar la plantilla más competitiva posible y para ello son claves los fichajes y también las salidas. Se han confirmado ya las de Trincao y Lenglet, los últimos en salir como cedidos, o los casos de Dembélé y Rafinha, pero todavía hay mucho trabajo por delante. Ahora mismo la prioridad en Camp Barça es resolver la situación de Frenkie de Jong, a quien ya se le ha pedido que salga y abandonar por tanto el Camp Nou. Este mismo verano le han amenazado con expulsarlo entre comillas de los planes del club para la gira de Estados Unidos de este mes de julio y de acuerdo a diversas informaciones, su postura es la misma, no quiere irse. La salida del neerlandés es clave para avanzar en el mercado, puesto que generaría entre 30 y 35 millones de fair play financiero. Es por ello que el Barça sigue sin concretar los fichajes de Azpilicueta, Lewandowski y Jules Koundé y de acuerdo a la información del periodista Víctor Navarro de la cadena COPE, el club culé ha pedido paciencia a los tres jugadores para poder cerrar sus respectivos fichajes las próximas semanas. Y es que a día de hoy no hay fair play financiero para inscribir a Dembélé, que cuenta como un nuevo fichaje. El club está trabajando para poder concretar la venta del 15% restante de los derechos televisivos para los próximos 15 años, que ayudarán a rebajar la presión económica del club. Pero a día de hoy la única realidad es que no hay cómo inscribir a estos futbolistas. Y es que aquí podéis ver el tuit de Carpetas Blaurana, en la que entre otras cosas asegura que el Barcelona ha pedido paciencia a estos tres posibles fichajes. Vamos ahora a hablar del mensaje de apoyo de Ricky Puig a Frenkie de Jong en redes sociales. Ricky Puig, que se ha quedado fuera de la lista de Xavi Hernández para el viaje de Estados Unidos, ha querido mandar un mensaje a Frenkie de Jong en redes sociales. Es consciente de lo que está pasando el neerlandés con su futuro en el aire. El español publicó una story en su Instagram con una imagen de los dos entrenando, citó a De Jong y le puso el emoticono del brazo en señal de fuerza. Para algunos se trata de un mensaje sin más, para otros una muestra de apoyo para De Jong en unos momentos bastante complicados. El holandés tiene una oferta del United sobre la mesa. El Barça le habría dado el ok, pero De Jong, como decimos, no quiere irse. Y es que aquí podéis ver precisamente la imagen de la story de Ricky Puig, con este mensaje de Frenkie de Jong y el emoticono de fuerza. Vamos ahora a hablar de las palabras de Serginio Dest sobre su futuro en Can Barça. Serginio Dest y el FC Barcelona llegaron a un acuerdo por el que el lateral continuará esta temporada. A las órdenes de Xavi, Dest se lo tomó como una oportunidad más para intentar hacerse con un hueco importante. Antes de la gira por Estados Unidos, el defensor aseguró que lo está tomando en serio, porque no quiere más lesiones y quiere jugar toda la temporada sin lesionarse. De este modo, el estadounidense comentó que está muy feliz en Barcelona y que definitivamente se quedará esta temporada. Lo dijo así, somos el Barça y todos esperan que seamos los mejores. Creo que vamos a hacer una gran temporada. Todos estamos muy motivados, así lo manifestó en unas palabras recogidas por Espien. Dest dijo que todos sus compañeros tienen que evolucionar, incluido él, y que hay mucho camino por recorrer en este FC Barcelona. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.